Hola amigos del canal, bueno hoy en este vídeo queremos hablar con respecto de algunos de los problemas que puede llegar a tener un el motor de una heladera en este caso así que bueno vamos a hablar de los componentes electrónicos que hacen al arranque y funcionamiento del equipo como primero vamos a presentar este es un protector térmico un protector térmico que tiene un bimetálico y una resistencia que al absorber temperatura el bimetálico se despega y abre un circuito y por el otro lado tenemos un relay de arranque que es lo que permite conectar la bobina de arranque y al arrancar ya despega y solamente queda pegado por la bobina de trabajo bueno los dos vamos a poder medir con una pinza amperométrica un tester en la escala de ohm podemos medir si están en funcionamiento o están fuera de servicio realmente así que bueno lo que vamos a hacer vamos a comprobar como podemos apreciar este protector térmico tiene una entrada que es el común o sea la línea y también tiene la conexión que a través de un pin que va conectado hacia el motocompresor del lado del común así que esto estando a temperatura ambiente no tiene que dar no tiene que dar una continuidad por lo cual nos tiene que marcar en la pinza amperométrica no tiene que marcar continuidad bueno esta heladera lo que podemos apreciar que en esta vez que esté esta heladera no está funcionando porque el protector térmico no está arrancando así que dejamos esto está fuera de servicio ahora bien comprobaremos también en el relay de arranque que también éste tiene que darnos continuidad mediremos desde los dos lados de el pin que tiene y como podremos apreciar en nuestra pinza amperométrica no da un valor que es el valor de la resistencia que está por lo cual está funcional este este relay de arranque bueno vamos a sólo dar un ejemplo de otro protector térmico que esto ya es algo que ya está usado pero es funcional así que bueno mediremos entonces si la resistencia esto está temperatura ambiente podemos comprobar de qué nuestra pinza amperométrica nos da un valor por lo cual podemos decir que este protector térmico está funcional así que bueno eso es todo lo que queremos mostrar esto con cualquier test es que la escala de on podemos verificar de que esté funcionando en funcionamiento o no esto no hay un secreto no tiene secretos debido a que los tres pines si podemos apreciar los tres pines van conectados acá y no hay forma de conectar mal este así que podemos hacerlo tranquilamente nosotros en nuestra casa así que bueno esto fue todo por hoy esperemos que el vídeo le haya servido los invitamos a que se suscriban y dejen un like si es que le gustó el vídeo y se suscriba a nuestro canal así que nos vemos en un próximo vídeo hablando siempre de lo que tiene que ver con sistema de refrigeración y lavarropas automático